La próxima semana ya podría estar listo un informe geológico sobre las condiciones del suelo en la colonia primero de julio. Esto fue lo que informó la Conred. Hace algunas semanas le presentamos la situación que viven 18 familias de la colonia primero de julio en la zona 5 de Misco, cuyos hogares resultaron con daños tras una serie de movimientos en la tierra. La Conred continúa evaluando el área y la próxima semana podría estar listo el informe geológico de la zona. Vamos a realizar esta semana una visita adicional a las que ya se realizaron, que han sido más que todo de observación. Ya esta semana una ingeniera geóloga va a llegar al lugar a evaluar también. Luego a esto hay que sumarle los análisis que Insibume está dando a conocer en base a la actividad sísmica y para esto el sismógrafo fue activado. Y esto nos permitiría ya poder dar a conocer la próxima semana o después de Semana Santa algunas medidas en este lugar. Pero es necesario que las personas pues mantengan la calma, hay un seguimiento y también cualquier tipo de reporte lo hagan del conocimiento de las autoridades más cercanas en el caso de la municipalidad o con nosotros a través del 119. A decir del entrevistado, los movimientos en el lugar podrían deberse principalmente a dos causas. Una de ellas, la falla geológica que atraviesa el sector de la quinta avenida A y la otra sugiere que podría tratarse de un problema en el sistema de drenajes.